hola qué tal amigos cómo están todos espero que se encuentren bien bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión amigos estaremos hablando del taladro roto martillo hp 16 30 de maquita vamos a ver algunas características que tiene vamos a ponerlo a prueba y ustedes también evalúenlo para que esto les sirva a la hora de comprar un taladro comencemos por ver lo que contiene la caja dentro de la caja por supuesto vamos a encontrar el taladro también vamos a encontrar su llave la cual se agradece que sea larga para una mayor comodidad de agarre un maneral de plástico el cual nos ayudará a sujetar mejor el taladro para usarlo y por último su instructivo el cual también nos va a ser muy útil esto es todo lo que contiene la caja amigos se agradecería mucho que trajera una caja de plástico para que pudiéramos transportar mejor el taladro y aparte cuidarlo y una barra de profundidad para hacer agujeros a cierta medida pero bueno esto es todo lo que contiene ahora vamos a mencionar algunas características del taladro de percusión hp 16 30 de maquita una de estas amigos es que tiene 48 mil impactos por minuto usándolo dentro de tu martillo es de tres mil doscientas revoluciones por minuto y algo que me llama la atención pero que no lo menciona esta etiqueta tampoco lo menciona la caja es que es de 710 watts a diferencia de otros taladros de este tamaño es el único que he encontrado con esta capacidad así que yo creo que nos va a ser muy útil que tengan la suficiente potencia para realizar diferentes trabajos ahora vamos a analizarlo físicamente amigos en la parte superior encontramos el botón selección del modo de accionamiento el cual nos va a permitir usarlo en modo taladro o también nos va a permitir usarlo en modo roto martillo por otro lado amigos encontramos el gatillo interruptor este es de velocidad variable este es muy útil a la hora de perforar metal o también lo podemos utilizar posiblemente para colocar pijas o tornillos y por el otro lado encontramos el botón de bloqueo como sabemos este nos va a permitir mantener el gatillo interruptor accionado y continuar trabajando con el taladro y también en la parte de abajo encontramos la palanca del conmutador de inversión de giro lo cual hace que sea reversible y también va a ser muy útil a la hora de colocar pijas o tornillos ya que hemos visto estas características ahora pongámoslo a prueba y aprovecho este momento para invitarlos a que se suscriban para que continúen viendo más vídeos como este vamos a empezar entonces amigos con una perforación en madera para ello vamos a ocupar esta broca de media de metal y algo que les quiero recordar es que siempre debemos de apretar bien las tres muelas que trae el taladro esto es importante para que esté bien sujeta nuestra broca y no tengamos problemas y algo también importante es que nuestras brocas tengan filo de nada va a servir que tengamos una herramienta nueva o buena si nuestras brocas no tienen un buen filo eso es también muy importante aprovechando entonces ahora el trozo de madera amigos vamos a utilizar el gatillo con velocidad variable para colocar unas pijas de dos pulgadas y media de largo algo que puedo notar amigos es que el taladro tiene mucha potencia así que si se complica un poco a la hora de introducir las pijas en la madera necesitamos un poco menos de velocidad o de potencia para que pueda introducirlas de una manera más fácil y quiero aclarar por supuesto de que esta herramienta no es precisamente para eso pero posiblemente nos pudiera servir para introducir pijas o tornillos ahora vamos a utilizarlo para perforar metal para ello vamos a ocupar una broca 316 en este trozo de ángulo y nuevamente vamos a ver qué tan bueno es el gatillo de velocidad variable ya que es muy útil en este tipo de perforaciones en metal aprovecho también amigos para invitarlos a ver un vídeo de cómo perforar más rápido el metal para ello les dejo la etiqueta aquí arriba y la última prueba amigos será en este trozo de concreto con una broca para concreto en obviamente en modo roto martillo bueno pues después de haber visto algunas características y también ponerlo a prueba diría en lo personal que es un taladro bueno pero ahora también les toca a ustedes amigos juzgarlo y evaluarlo y espero que esta información les sea útil a la hora de comprar una herramienta de este tipo por último amigos los invito a que se suscriban a que activen la campanita de notificaciones y también participen dando like y comentando no olviden compartir esta información con sus amigos sé que también les será de mucha utilidad muchas gracias por ver el vídeo